Correcto, meramente es de la condición de salud de él, algún problema en su corazón, ¿verdad? Detonó este evento el día de hoy, pues el que le causa la muerte. Cuando se ingresa a la escena, pues la gente indica que fue un accidente, pero en ningún momento, esto es desmentido por los oficiales de tránsito, que son los que están en la escena controlando el tránsito, porque es la entrada de un puente, entonces ellos canalizan la vía segura para los ciclistas que vienen bajando. Ellos nos indican que él perdió el control, desde que venía bajando, como a unos 150 metros, pierde el control, deja caer su cabeza y sus brazos y se viene del lado en el cual él cae al suelo, y lamentablemente ya con el evento en progreso y al abordaje de nosotros, tal vez fue uno o dos minutos después de que él sufrió la grave condición.